La noche quiere dormir, la mañana aguarda, el tránsito del tiempo está para llorar, son momentos que distancian el eco de un amanecer por venir. La mañana aguarda, no tiene prisa por llorar, las luces van a alcanar, el camino de la sombra se apaga de la noche, quedará como eco, tal vez sin pido, de un ayer se quedó en vaticinio. Ecos en la noche cobran vida, donde el león circula rápido, vuelve a casa, camino en la distancia, la noche se prepara, las campanas anuncian la llegada de una aurora que vendrá. Luces recorren la gran ciudad, sombras de neón destila la calle, donde la acera queda con conatos de relieve de azul nocturno. Es la espera de la noche, tras las mariposas de colores azules que inundan las fachadas de las calles.